Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos Cinemex? Mi nombre es Gonzalo Lira y estoy enfrente del elenco de doblaje de Los Locos Adamos. ¿Cómo están? Encantados. Felices. Es espantosa. Es horrible. Es nuestro hogar. ¿Ustedes qué tan familiarizados estaban? Más allá de que ya habían interpretado personajes, pero crecieron viéndolos, conocen las películas anteriores. ¿Cómo es? Yo, Susana, sí. Ellos todavía no habían nacido. Pero yo sí, yo crecí viendo Los Locos Adams. Y para mí, pues, era muy parecida a mi vida. Merlina era muy parecida a mí. Este, Morticia también. O sea, me fui convirtiendo de Merlina a Morticia. Porque, pues sí, yo sí, siempre fui la friki de mi salón. Siempre fui la rara de mí. Fui la sin amigas, siempre. ¡Dale a mi criatura! ¡Vida! ¿Ustedes se consideran normales? Por Dios, no. Pues yo creo que la normalidad es muy subjetiva. Define normal, porque según tú eres normal. O sea, ¿te caes? Para mí eres un freak. Nada, no es de... Pero sí. Para mí lo normal, pues, es lo que he vivido desde chico, lo que estoy acostumbrado. Yo creo que hay cosas que considero normal, o mi familia, y que luego digo, no. Está normal, ¿no? Ya. ¿Qué clase de mundo al revés es este? Es muy diferente. Creo que hay muchas cosas que podrían entrar en Los Locos Adams y que son parte de la cultura mexicana, empezando por comer insectos. No sé, por ejemplo, ustedes... Los chapulines. ¡Vivan los chapulines! ¡Viva Oaxacas! Los gusanos. Sí, claro. ¿Qué más de la cultura mexicana consideran que podría aplicar para los gustos de la familia Adams? Acá somos muy arraigados a la familia, a las tradiciones, y creo que eso es algo por lo que en México la familia Adams ha sido como propia. Esa familia, ahora sí se pasó de la raya. ¿Qué es ese plus, qué es esa magia que le da el cine? Lo que pasa es que el cine no tiene límites. Es que es increíble. O sea, la producción es tal que no hay manera de tener un límite y los Adams nunca han tenido un límite. Desde ver a Dedos. O sea, Dedos toma un protagonismo interesante a partir de que la película es animada. Pero finalmente esta historia se cuenta... Una de las protagonistas de que todo esto suceda es la gran animación y el trabajo que hicieron los creativos y los animadores con esta gran película. Este día comienza a trastornarse maravillosamente.